proyectos culturales en la ciudad, y en la ciudad de Buenos Aires se han desarrollado proyectos por más de mil millones de pesos a través de este programa de mecenazgo, que es un programa que vincula a empresas con proyectos culturales, algunos con mayor financiamiento, otros con menor financiamiento, mucho del sector audiovisual, pero también mucho del sector vinculado a la escena, mucho del sector vinculado a las letras, pero es un proyecto muy importante. Perdón, me da mucha envidia. Que más allá de la envidia, me parece que lo que tiene de bueno es que ha generado o ha demostrado en nuestro país que es un proyecto que pone en valor a un sector que le da no solo dinamismo a una comunidad, sino también que en definitiva genera o aporta y promueve al bienestar. de esa comunidad. Entonces, ahí encontrás a empresarios que, más allá del negocio, se comprometen con la actividad cultural. Uno podría decir, bueno, si se comprometen por el negocio, también. Es una posibilidad. Yo creo que hay muchos empresarios que cada vez entienden más que desarrollar actividades culturales, en definitiva, mejoran la dinámica y el funcionamiento de una comunidad. No solo hacen que un centro cultural o un teatro genere tanto movimiento que a la semana se abre un bar al lado y a la semana se abre una librería al lado y a la semana se abre una casa de diseño en frente, sino que entienden que todo eso, además, hace que las personas se sientan mejor. En la ciudad de Buenos Aires, el 85% de los vecinos sostiene que la cultura es fundamental para su bienestar personal. Más allá de lo económico. Participar de la vida cultural de su ciudad para el 85% de los vecinos es fundamental. Y plantean también una cosa que es muy interesante y que para mí fundamentalmente es clave en términos de nuestro rol como gestores o como, sí, gestores culturales, iba a decir como responsables de política pública, pero yo no soy responsable de ningún, de gestores culturales. Y es que el 70 y algo por ciento, no recuerdo bien el número exacto, considera la cultura fundamental fundamental para promover el diálogo entre las personas que piensan diferente. Es decir, en el sector cultural se pueden encontrar más allá de pensar diferente en otras cosas y convivir y promover esa convivencia.